El Hilario Moreno del Campo El Hilario es sociólogo, dirige una consultora que es Dicen y bueno, su trabajo fundamentalmente es un trabajo tan complejo y difícil como también exigente, que es el de la medición de opinión pública algo que venimos escuchando mucho y que hay mucha atención en especial en estos últimos meses a partir del 10 de diciembre con todo lo que está sucediendo en el país Así que bueno, Hilario, gracias por tu presencia y gracias por la charla que acabas de dar en la universidad en un ámbito donde ha participado y este ha escuchado mucha gente y donde has trazado un recorrido por todo lo que han sido estos meses en las distintas medidas que ha tomado el gobierno el itinerario que ha transcurrido el gobierno nuevo de Mauricio Macri y nos interesa mucho por supuesto algo que se ha convertido como una pasión argentina, yo no sé hasta dónde en otras partes del mundo hay tanta obsesión por ir mirando casi en un minuto a minuto cómo mide tal o cual candidato, qué impacto tiene o qué no así que bueno, vamos a ver, primero preguntarte, esa sería una segunda pregunta a ver, hasta dónde estamos tan obsesionados acá o la dirigencia política argentina comparado en otros lugares y sobre todo, bueno, cómo ha sido en estos meses trabajar midiendo o haciendo sondeos de opinión pública respecto a un gobierno que ha enrancado de una manera fuerte por llamarlo así, discretamente Bueno, muchas gracias, muy contento de estar en la universidad Un gusto para nosotros Y en el canal también Bueno, empezamos con Macri Empecemos con Macri Bueno, mira, con Macri se da una cosa interesante, en particular yo creo que es la primera vez que la veo no la primera, pero la primera que le doy así tan claro que es que arranca un gobierno nuevo pero no logra hacer para nada burrón y cuenta nueva es decir, muchas veces arranca un gobierno nuevo y toda la configuración que existía de la política hasta ese momento se rearma, se reordena porque todos los actores se realiñan en función de eso Eso en algún sentido sí puede pasar más en el ámbito de los políticos de los partidos políticos, de los dirigentes, de las empresas y a toda una cuestión más dirigencial donde muy probablemente haya habido reacomodamiento Por el punto de vista de la opinión pública lo primero que vimos es que fue poco lo que varió respecto al escenario de cuando gobernaba Cristina Kirchner es decir, básicamente como si se hubieran cambiado los roles es decir, sale Cristina, entra Macri y quedan parados un ejército de un lado y un ejército del otro desde el punto de vista de la gente Macri, Cristina algo bajó cuando dejó el gobierno y Macri algo subió Uno recuerda sondeos que se dieron a conocer a fines de diciembre incluso en enero que lo daban con casi un 60, 65% con lo cual hay una interpretación de a ver, qué pasó con si sacó el 50, hubo un 15% de los que no lo votaron que empezaron a verlo rápidamente con simpatía qué cuaja hay, simpatía, apoyo deseos que le vaya bien esa es una pregunta interesante porque hasta algunas encuestas que se leyeron hasta no hace mucho lo dan más allá de las enormes medidas de transformación en términos de salario, de ingreso y de mercado interno y demás con una elevada todavía cuota de, por lo menos, de imagen positiva y no sé tanto de gestión pero ¿cómo lees eso? Ahora después vamos a hablar un poquito, si querés, de eso en las cuestiones de las encuestas algunas discusiones metodológicas y eso pero en principio nosotros empezamos a medir el 29 de diciembre las encuestas que le daban arriba del 60 son más cerca del 10 de diciembre vos decís en 19 días, qué pasó lo lógico es eso es que la luna de miel lo que pasa es que en esos 19 días Macri arrancó con todo el levantamiento de la restricción al acceso, al atesoramiento de dólares, bueno la devaluación fuertísima que se trasladó rápidamente a precios y sí, y te diré un par de cosas más que sí, una es la inflación prominente ya en esos días se empezó a ver antes se veía antes, sí y después también los decretos de los dos jueces de la corte bueno, el descabezamiento del AFSCA cuando nosotros lo medimos el 29 de diciembre no tenemos el dato anterior sí hemos visto otras encuestas donde hemos visto que bajó unos puntos entre diciembre y fin de diciembre nosotros lo tenemos en 52% ahí todavía 52% sobre el total de la población el Balotage salió en el AMBA 52% en el AMBA en el AMBA el Balotage salió 51% AMBA es capital y los 24% ahí el Balotage si se hubiera hecho solo ahí ganaba Scioli o sea acá 51% Scioli 49% Macri pero a la vez siempre tenés una parte de gente que no te dice a quién vota y efectivamente tenés un 7% de gente que no va a votar con lo cual el 52% de Macri es 5, 6 hasta 8 puntos más digamos de lo que efectivamente sacó la elección eso fue lo que él tenía a fines de diciembre es decir unos puntos por encima que es lo que generalmente ocurre con todo presidente es cierto unos o muchos puntos por encima porque llega y genera una corriente de optimismo vamos a llamarlo así yo creo que rápidamente las primeras medidas de Macri no sé si la del dólar la del dólar más bien yo diría que fue una una medida donde se tenía mucho temor así que en función del temor que tenía salió bastante bien después vienen las discusiones y el impacto que tuvo un montón de cosas derivadas de eso pero en principio el dólar lo controló el dólar no se le fue de las manos así que eso me parece que le fue bastante y de hecho las evaluaciones que nosotros tenemos respecto al manejo del dólar es de las mejores cosas que les da Macri otra es el tema de la deuda o sea lo mismo el tema de los fondos en general no fue un tema donde se lo criticó tanto en cambio si se lo empezó a criticar por la inflación y si se empezó rápidamente a configurar a fortalecer mucho la idea de la grieta como dijo la nata bueno esa grieta no desapareció ese es el tema o sea llega un presidente nuevo se supone que todo eso lo puede rearmar entonces suture esas heridas se posiciona de otra manera y se pone un poco por encima de eso bueno eso no ocurrió con Macri es esta situación donde siguió la grieta se cambiaron los roles el gobierno pasa a estar del otro lado pero más bien te diría que se que se profundizó esa grieta y a partir de ahí lo que empezó a pasar en los meses posteriores especialmente en febrero con el primer anuncio de tarifas ya venían una cantidad de cuestiones de discusiones despidos bueno una cantidad de medidas que se veían o que avizoraban por lo menos una rapidez en la toma de medidas que golpeaban a los sectores medios y de menores ingresos muy rápida y bastante fuerte eso también me imagino debe haber empezado a impactar en todo lo que ustedes han estado midiendo o sondeando ¿no es cierto? totalmente pero te voy a ser sincero digamos muchas de esas cosas nosotros o sea nosotros vemos el es como la gripe digamos no sé o como algunas enfermedades vos lo ves cuando tenés los síntomas hay cosas que funcionan y de pronto los síntomas no se ven entonces es probable que un montón de esas cosas estuviesen trabajando pero recién nosotros a mediados de febrero el 10 de febrero aproximadamente vimos el primer bajón importante de Macri coincidió con el anuncio de las tarifas coincidió con lo hoy se está viendo más pero ahí fue el anuncio el anuncio de 400 500% no sé cuánto era la tarifa que iban a impactar ahí en marzo ya a partir del 1 de marzo ahí bajó aproximadamente 10 puntos la aprobación de Macri nosotros que lo teníamos en 52 lo empezamos a ver creo que en 41 entre 41 y 43 ¿no? en margen de error más o menos y a muchas otras consultoras empezábamos a ver que también efectivamente habían también habían visto un impacto una disminución que depende de la consultora la emisión puede ser de 6 a 10 puntos pero a 11 alguna pero que en general era era ser percibido eso fue en febrero la opinión pública me parece mi idea es que funciona como por por lotes digamos por por grupos por partes uno tiende a decir cosas como la gente o la opinión pública y tiende a pensar una unidad que en realidad no es tal muy heterogénea muy compleja sin duda absolutamente entonces vos lo que tenés es cosas que pronto el tema de las medidas de los servicios son de esas cosas que son bastante universales entonces si caen mal veo que le caen mal a todo el mundo a los antimacristas a los macristas esas muchas veces logran tener efectos más fuertes y más inmediatos seguro como otras como por ejemplo el tema de los despidos y toda la construcción de que no pero son los políticos los de la cámpora los ñontis y todo ese historia entonces de pronto le genera alguna al macrista y se está bien seguro hubo una convalidación en muchos sectores que apoyaron o que votaron al gobierno en esa corriente de despidos no es cierto digamos fue exitoso por llamarlo así el discurso sobre el que se apoyó el gobierno para llevar adelante los despidos es decir en estos sectores en los que mencionamos como apoyo al macrismo fue exitoso es decir hubo una convalidación en algún aspecto exactamente en cambio en un 500% aumento de los servicios es más difícil lógico o sea un tema sobre el cual mucha gente en general estaba entendía que que los subsidios tenían que ser revisados pero rápidamente sonó como un exceso como bien entonces ahí se ve el primer yo lo que creo es que ahí lo que pasó es que y se da otra cosa más perdón se da otra segunda cuestión coincide con los servicios pero hay otro indicador que es más fuerte todavía nosotros también vemos expectativas económicas nosotros que sí todas las consultas o sea la pregunta es cómo piensa cómo está el país hoy cómo piensa que va a estar dentro de un año más o menos bajo disculpame una promesa explícita que comenzaron a expresar en el gobierno de que el segundo semestre famoso iba a darla exacto esto fue antes exacto o sea el segundo semestre fue medio respuesta a esta situación a esto a lo que empezaban a hacer lo primero que empezó a ver o sea 10 de febrero dos meses de gobierno es que las expectativas caían se cayeron y mucho y que no solo caían y tenían impacto directo en la aprobación de la gestión eso es lo que vos veías y y qué pasa qué serían esos bueno básicamente yo creo yo lo interpretaría este modo del 51% que votó a Macri no todos pero una cantidad importante lo votó pensando que con Macri iba a estar mejor económicamente es decir que que llegaba se resolvía el tema del cepo al dólar se resolvían las retenciones estaban mal entonces eso no permitía crecer hacía dos o tres medidas ahora Hilario tengo una breve interrupción al respecto vos crees que en ese en ese heterogéneo grupo de muestras que ustedes toman cuando ustedes y las consultoras cuando toman qué nivel de conocimiento de conciencia hubo y respecto a lo que se suponiera las dificultades por ejemplo económicas que vos citabas el cepo al dólar la emisión el gasto excesivo hasta dónde hay un conocimiento en ese sujeto que dice bueno acá había problemas que había que resolver digo porque es una materia sensible cuando uno pregunta ciertos temas de índole económica hasta dónde hay un verdadero conocimiento sobre ese eventual problema o hasta dónde es algo que se ha logrado instalar e impactado hasta que lo reproduce ese mismo sujeto como algo que él entiende que debe ser así ¿se entiende la pregunta? perfecto mira pasa que yo tengo una idea particular sobre eso no hay que nunca hay que esperar se habla de una cosa de ciencia política sino lo que es el votante mediano el votante mediano el elector mediano es el que el que está no es el medio no es el promedio es el mediano es el que está como parado en la mitad de la distribución del electorado de los que son los dos sectores convencidos podríamos llamar y los que están en el medio que son los que pueden oscilar y llevar quizás un día votar a Cristina y al día siguiente votar a Macri o cuatro años después se supone que es el más común el votante mediano se habla como el tipo más común donde tiende a concentrarse en la mayoría y eso pensar esperar del votante mediano una especie de ilustración económica bajarla en línea es una es una estrategia ilusoria nada más mi opinión es que es una mala estrategia política electoral si vos pensás que vas a lograr que sepa economía y que no solo sepa economía sino que ascriba a una posición de terminar es un camino difícil recuerda yo no sé bien cuántos porque tendría que hacer un montón de preguntas económicas mucho más complejas lo que sí sé es esto es un par de cosas una que vos tenías previo a la elección el electorado dividió en tres en términos de continuidad y cambio vamos a poner tres tercios para hacerlo fácil un tercio que quería cambiar todo un tercio que quería mantener todo como estaba y un tercio que quería una especie de continuidad con cambio así es Scioli Massa Macri en la campaña terminó concediendo un montón de cosas como para tratar de hablarle a esos dos sectores Scioli al tratar de hablar a los otros dos sectores el kirchnerismo lo que había logrado sí es solidificar mucho su propio el procrastinatario el nosotros el discurso un nosotros donde lo que vos decís sí probablemente sí se tuviese mucha discurso respecto a la economía del dólar de que estaba bien pero esto es un poco lo que dije en la charla la dificultad de eso es que se le terminó hablando mucho a una parte a los propios Gerardo Drogué un profesor mío otro consultor decía hace un tiempo en una nota que el kirchnerismo como que le habla a la sociedad le habla a la opinión pública como si le hablaba a los militantes entonces le hablás desde un nosotros que que no incluye a mucha gente no le incluye sí te puede escuchar pero está difícil de llegarle pues es un acto de honestidad muy fuerte seguro lo que no quiere decir que sea una cuestión electoralmente un camino electoralmente conducente por supuesto ahora Hilario te traigo de nuevo el problema al tema que estabas tratando quiero decir principalmente sobre las mediciones y todo eso y hay una pregunta que a muchos nos sigue llamando la atención sobre todo a partir de muchas lecturas que surgen cada mes de distintos sondeos de opinión que más allá de transcurrido ya todos estos meses y todas estas medidas que como decías vos ya no solamente impactan al otro que no es a mí sino bueno a despedidos pero cuando ya empezás a tener medidas que golpean por igual a todos los sectores sociales sobre todo los sectores medios medios bajos bajos incluso los medios altos y uno observa en esas encuestas en esas misiones un casi increíble nivel de adhesión a Macri que está basado en qué en qué aspectos como para que se mantenga en la ilusión de que esto va a cambiar en la teoría de este aguante que esto va a salir bien o cuánto incide y yo apoyo esto porque si no vuelve el kirchnerismo así ¿cuáles de todos estos elementos que como lector te los puedo transmitir es lo que sostiene a Macri? Mirá yo tengo una primera dificultad con lo que decís que es que a mí no me da que Macri está tan bien o sea hay una creo que hay una discusión media metodológica de cómo se realizan las encuestas hay una segunda discusión que tiene que ver con el uso periodístico que se hace de las encuestas o sea siempre cuando vos difundís una encuesta sabes que es como que la tirás y entra a correr según lo que da qué medio la toma cómo se replica qué es lo que exacto ahora a mí Macri me da entre regular digamos entre una posición no bien una posición regular más o menos más bien tirando mal la evaluación eso es un dato la y lo que es seguro es que es el que más cayó o sea comparación a otros dirigentes el que cae ¿cae su imagen o cae también en gestión en lo que se llama cuando se evalúa cuando ustedes hacen este tipo de sondeos la gestión se mide por un lado y la imagen por otro ¿es en ambos lados donde se siente afectado? en ambos lados particularmente yo lo vi cayó más en la gestión más aún en la gestión sí más en la gestión que en su imagen personal su imagen personal desde abril hasta ahora más bien lo tuve oscilante pero oscilante la baja la gestión te decía arrancamos medimos el 29 de diciembre el 52% y a la semana pasada estaba en 33 se bajó 10 cambio notable comparado a todos por lo menos a la mayoría de los informes que uno lee periódicamente en distintos medios ahí hay una discusión metodológica es importante que vale aclararla vale aclararla nosotros hace mucho tiempo que casi todos hacemos encuestas telefónicas las encuestas telefónicas tienen un problema que es que no encuestas a todo el mundo básicamente funciona con que vos podés tener parámetros con los cuales encuestando solo a los que tienen teléfono podés estimar de algún modo a los que no tienen teléfono con el voto macrista a mí empezó a pasar desde que el macrismo empezó a crecer es decir a principios del 2015 los parámetros que usamos habitualmente que no nos traían mayor dificultad para medir por ejemplo cuando competí el Frente Perú de la Victoria con Maza en el año 2013 nos daban relativamente bien las encuestas telefónicas empezaron a desajustarse ¿por qué? porque la correlación entre el nivel socioeconómico territorio y es muy fuerte entonces por ejemplo acá en Florencio Varela Scioli ganó 70% a 30% y en Recoleta Macri sacó 80% y sigue el 20% entonces esas diferencias tan fuertes conclusión vos haces una encuesta de campo haces una encuesta telefónica corregida por los parámetros que usabas y no llegas a corregirla personalmente yo algunos que otros consultores lo corregimos logramos corregirlo bastante bien después las paso sobre todo utilizando el voto anterior pero eso no lo hacen todos los consultores ¿por qué? por criterios porque es discutible si esa es la mejor decisión y yo creo que es una cuestión abierta no es una cuestión de manipulación claramente aparte siempre hasta ahora se viene haciendo de otra manera lo que ocurre es que vos haces una muestra y te da que ¿cuántos votaron a Macri? le preguntaste entre el 60 y el 65% y vos sabés que fue el 50% entonces tenés un parámetro ahí de tu muestra que sabés que está corrido exacto conclusión te digo si vos no corregiste eso es probable que las encuestas que una corregida te dé 30 y pico que puedas ver hasta 10 puntos de diferencia indudable con la misma encuesta corregida o no es parte de lo que se terminó viendo en lo que fue la elección del 25 de octubre y sobre todo después en el ballotage de esto que decían che no pegó ninguna encuestadora terminó acertando estuvieron bastante alejados ahí debe haber sucedido no ahí pasó exactamente lo que pasó fue en el sentido contrario ahí al que se subestimó fue a Macri claro o sea todo nos daba que Macri estaba abajo del 30 alguno pero en general abajo del 30 es más Scioli no fue tan mal medido la verdad que se le daba aproximadamente ese porcentaje se le acercaba sí estaban entre el 36 y el 40 a mí me dio el 30 no el 40 y fue el 37 pero más 37 margen de error si querés pero incluso me daba 40 si quitaba los indecisos claro ahora si los indecisos se dan ya si hubieras hecho otro tratamiento de los indecisos los incluía en el informe me daba 36 o 37 indudable pero la misma situación que le daba a todos lo que fue subestimado es Macri claro o sea Macri a mí me dio 26 a otro le da 28 a nadie le da más de 30 y Macri terminó sacando el 34 y ¿qué pasó ahí? bueno lo que se vio básicamente es un corrimiento se polarizó en la elección ¿cuánto creés que pudo haber incidido en el votante a Macri lo que se llamaba vulgarmente el voto vergüenza? cuando ustedes iban a hacer un relevamiento gente que estaba disconforme con el kirchnerismo que no quería la continuidad del kirchnerismo que tampoco le gustaba a Macri y no quería reconocer su voto en Macri y te decía no, este no sé voto en blanco yo a Macri no lo voto y terminaba votándolo porque algo ha pasado de alguna manera no creo que sea un voto vergüenza voto vergüenza quizás lo digo quizás es un poco fuerte decirlo vergüenza pero de ocultar una preferencia porque en realidad no me gusta sino que estoy en una opción atravesado por un conflicto que no sé cómo resolver y yo no quiero decir voy a votar a Macri como convalidando ese voto ¿se entiende? totalmente bueno yo creo que sí eso sí se veía antes y sí se podría haber conjeturado y creo que esa fue la apuesta muy inteligente del macrismo en su campaña vos lo que tenías era que la oposición al kirchnerismo el anti-kirchnerismo era por lo menos tan grande como el kirchnerismo tenías un 40% kirchnerismo duro duro no es del 40 duro era el 25 30 pero que llevaba un 40% con semiduro y tenías tanto o más de anti-kirchnerismo o más o más sí 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 claro 40 50 depende del momento no todo tan duro pero en la elección del 2009 fue la primera vez que sé porque me parece que el punto acá hay que mira para entender qué es lo que pasó en la sociedad en estos últimos años para mí que partí del conflicto del campo para seguirnos muy atrás pero gran bisagra ¿no? básicamente como te contaba esto de Macri que no logró llegar y refundar las cosas y comenzar algo nuevo sino que es como que siguió gestionando llamémoslo un club ahora que está con los mismos problemas que venía y con las mismas pero generó un cambio importante en la estructura económica en la productiva de impacto social hay digamos toma medidas muy distantes y o confrontativas con las del periodo anterior no, no claro, exactamente pero lo que no cambió es la confrontación comprendo lo que decían los dos bloques digamos que mantienen sus pertenencias claro llega uno que hace todo al revés ¿no? pero sobre la misma no logra barajariar de nuevo comprendo es como que te estás con un mazo de cartas te cambias tenés las otras cartas pero básicamente la estructura desde la opinión pública siguió partida siguió partida entonces eso arranca con el conflicto del campo va menguando en algún momento pero en 2009 ya se veía por ejemplo en 2009 en la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos encuestas ahí y vimos que Néstor Kirchner en ese momento tenía 31 33% de intención de voto pero había 50 60% que estaba totalmente en contra no tenía candidato el candidato más conocido era de Narváez que en ese momento tenía 60% de conocimiento y 20% de imagen positiva no era un candidato fuerte los que le seguían eran Margarita Stolbizer y en ese momento Martín Sabatela afuera la mayoría de los votos circulaban entre esos tres candidatos incluso tenía intención de voto gente que decía no conocerlos vos le preguntabas ¿conoce a Margarita Stolbizer? no ¿conoce a Margarita Stolbizer? no ¿conoce a Francisco de Narváez? no y después le preguntás ¿a quién vota? vos le ponías el listado y lo que elegían era a cualquiera menos a Quisa esa misma estructura siguió digamos entonces eso lo que pasa es que en una elección se podía separar en muchas opciones como pasó por ejemplo en el 2011 primero como una parte se fue con Cristina en un momento de crecimiento económico y de que encontró también un mejor discurso la muerte de Néstor Kirchner y todo eso y por otro lado se dividió en un montón de opciones electorales un montón era Alfonsín Wiener Dualde Rodríguez Sá sí, sí, había 5 o 6 candidaturas 5 o 6 candidatos de menos del 10% del 12% atomización muy grande también bueno Macri lo que logró que es la apuesta de camión la apuesta de Carrió cuando rompe el Faunen es vamos a juntar todo eso en el lugar bueno, estrategia que promovió el kirchnerismo la de la polarización con Macri también hay que ver hasta qué punto esa estrategia resultó exitosa o no yo creo que no eso es una cosa para ir viendo bueno debemos ir cerrando y te he llevado por distintos caminos danos entonces para cerrar tus números que sabemos que no son los números sino aproximaciones para entender vuelvo a decir a 6 meses prácticamente de este nuevo gobierno cómo está siendo observada la gestión qué expectativas vos decías recién mucho se basa y se funda en las expectativas futuras qué va a venir o qué va a pasar cómo está cruzándose todo eso bueno, mira lo que está en baja o sea una primer bajón había sido en febrero otro segundo chiquito con los Panama Papers de 5 puntos este último mes con el tema de las tarifas volvimos a ver otro bajón del 7% en total 19-20 puntos desde diciembre hasta ahora dato que digamos arranques de más arriba de más abajo según cómo pondernos a casi todas las consultoras le da un bajón de esa magnitud lo que pasa es que en paralelo también se va deteriorando la imagen de Macri lo que ocurre es que no mejora la imagen del resto de los dirigentes más bien también se va deteriorando mucho menos y mucho más lento la imagen de Macri Massa que lo han dado varios como el dirigente con mejor imagen incluso superior ahora no es no lo ves así no, no, no no tienen los que tienen imagen positiva de Macri de Macri perdón de Massa Bruta es decir tomando al 100% de la población Rondan no llega al 30% a mí no me llega al 30% es muy interesante todo esto y muy revelador porque realmente lo que nos estás contando es una cantidad importante de gente algunos que dicen que no lo conocen también y otros que no opinan porque no lo ubican entonces depende mucho como va a ser positiva y negativa pero no lo que hay es un escenario en general que tiende un poco al desprestigio de la política y Nario vamos a aprovechar que te tenemos a mano para seguir en serio me parece muy interesante todo lo que estás dando porque contrasta fuertemente con por lo menos los sondeos que salen en los medios hegemónicos que son bastante favorables o bastante distantes de lo que vos nos estás planteando y poner en discusión con esto cuando vuelvo a decirte lo que del principio mucho se funda en la lectura política sobre mide o no mide cuánto y cómo me parece que nos va a servir a futuro pero mira por ejemplo los sondeos de Backman que los publica Página 2 a Raúl Colman eventualmente dan más o menos esa misma situación de 56 la primera vez creo que 42 le dio la última es la misma tendencia un puntito más arriba más abajo pregunta de otra manera yo pregunto con dos categorías preguntas con cuatro en la próxima vamos a trabajar un poco para que se entienda quizás para todos los que nos ven y se interesan por estos temas que nos expliques de manera didáctica y sencilla cuáles son las metodologías diferentes así que te propongo para una próxima que quedará pendiente gracias Hilario hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!